Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis, espero que bien Y bueno chicos, aquí está Evel comentando Y bueno chavales, pues quería comentaros varias cosillas, un poquito de información del canal que va a ocurrir de este mes en adelante De acuerdo chicos, de fondo estaréis viendo una partida de Black Ops 2 Que bueno, que no se me ocurría nada que grabar y dije para grabar un poquito de Black Ops 2 Y bueno pues, me sacó una partida así normala y la quería subir aunque no sea mucho de Call of Duty Pero bueno, la quería subir para que la vierais un poquito Y bueno, a que venimos en este vídeo, pues quería comentaros lo importante no es el gameplay Como os estoy diciendo, lo importante es que os voy a comentar los planes que va a tener el canal A partir de unos días, de acuerdo, unas semanitas, van a pasar unas cositas en el canal bastante interesantes Que seguro que os van a gustar, vale Y yo quería comentaros esta información a vosotros Para empezar, vale chicos Desde hoy hasta el día 20-25 de este mes, de acuerdo Voy a intentar ir subiendo algo de curiosidades de Pokémon, de acuerdo Que vi que tenían varias, bastantes reproducciones y os gustó a muchos Así que digo que inventaré hacer algo, 2-3 más antes de que llegue la fecha esperada Que ahora os comentaré cuál es esa fecha, vale Como os digo, para empezar subiré alguna curiosidad que otra 2-3 como mucho, tampoco penséis que más Ya que ahora estoy de exámenes, vale 2-3 curiosidades de Pokémon Antes del día 20-25 de este mes, de acuerdo Evil va a seguir subiendo los vídeos casi a diario, de acuerdo Como siempre, o está subiendo ahora, está subiendo Pokémon Rojo Fuego Pokémon Rojo Fuego, perdón Y The Legend of Zelda Minis Cup, vale Esas series las vais a tener seguro Así que pediría ahí que por favor le deis apoyo De acuerdo Y aquí os voy a comentar en este vídeo Sobre todo esto es lo más importante, vale Como yo espero Que sobre los días 20 y 25 de este mes, vale Voy a conseguir una capturadora de Wii U, vale Una capturadora de Wii U ¿Qué quiere decir esto, vale chicos? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a empezar a subir cositas de Wii U, vale Ya lo llevo viajando por Twitter varios días He estado comentando las series por Twitter Pero igual algunos no me siguen por Twitter Por lo que voy a comentarlo en un vídeo, de acuerdo Tampoco se llama muy largo, pero bueno Vídeos que voy a subir inicialmente al canal Cuando tenga la capturadora Ese día, del día 20 al día 25, vale Voy a empezar con dos series, vale Dos series de Wii U, vale La primera, Hyrule Warriors, vale Hyrule Warriors, voy a subir Pues voy a subir una guía, vale Del Hyrule Warriors Que es un juegazo que me encanta Y tengo unas ganas brutales de jugarlo y subirlo al canal No sé qué modo jugaré Me imagino que jugaré el primer modo El modo leyenda Y si veo que tiene apoyo y os gusta Pues iré subiendo más cositas, vale Desafíos o cualquier cosa Pero de momento vamos a jugar Hyrule Warriors Modo leyenda, vale Y la segunda serie del canal De Wii U, que seguro que os va a encantar mucho más Ya que tengo más interacción con vosotros Va a ser el Mario Kart 8, vale Y que va a pasar dentro del Mario Kart 8, vale Va a haber dos series dentro del Mario Kart 8 La primera, la primera va a ser una serie que haga yo Donde voy a jugar con mi coche Voy a jugar partidas random, vale Y que sea lo que sea Con mi cuenta principal, la de Ever, vale La que tiene 9 mil y pico puntos, vale Y luego la segunda serie Que es la que tengo muchísimas, muchísimas Muchísimas horas de jugar Que para ello me he creado otra cuenta, vale De Mario Kart 8, vale Me he creado otra cuenta En Wii U Pues en esa cuenta, vale Voy a hacer un Road to 5000 Con Luigi, vale Con Luigi me veréis en webcam, vale Voy a hacer un 2.0 en esta serie Os lo aviso, vale Tengo una gorrita de Luigi ahí O sea que justo la vi Dije Luigi Luigi tiene que ser ese personaje, vale Y vamos a jugar, como os digo Road to 5000 con Luigi Y le vamos a añadir un Un añadiente más, no Le vamos a añadir ahí un Un picante, no A esa serie Y es que la voy a jugar Con giroscopio Vale Giroscopio, chicos Voy a jugar Road to 5000 con Luigi Y giroscopio, vale ¿Qué quiere decir esto? Que voy a estar muy, muy manco, vale Voy a jugar desde los 1000 puntos Vamos a intentar llegar a 5000 Con giroscopio Con Luigi, vale Así que Madre mía Lo que puede salir de esta serie, vale Va a ser muy, muy, muy random esta serie Aparte de eso, chicos También os tengo que comentar Que me tengo que comprar El DLC de Mario Kart 8 Que sale el día 13 Si no me equivoco Pero yo hasta el día 20 O 25, como os digo Junto a la capturadora Me compraré el DLC de Mario Kart 8, vale Además Ese mes El día 28 Sale el Smash Bros. Wii U ¿Vale? ¿Qué va a pasar con el Smash Bros. Wii U? No lo voy a tener hasta dentro de Navidad Este mes no lo voy a tener Y el siguiente lo tendré, ¿de acuerdo? Sobre el día 24 del mes que viene Tendremos Super Smash Bros. Wii U Y obviamente lo grabaré Jugaré partidas con vosotros ¿Vale? Y nada Y me gustaría que me dierais vuestra opinión ¿No? De qué os parece Las cosillas que vamos teniendo en el canal ¿Vale? Bueno, más o menos Sobre los planes del canal Es eso, ¿vale? Y para terminar Os quería comentar Que los días 15 y 16 de este mes Hay un salón del manga ¿Vale? Hay un salón del manga En Getsho ¿Vale? Que está en Vizcaya ¿Vale? Que es donde yo vivo Yo vivo en una ciudad de Bilbao Pues va a haber un salón del manga Que es el salón del manga de Getsho ¿Vale? Que son los días 15 y 16 Seguramente vaya al día 15 No lo sé todavía Y va a venir cascares conmigo En principio ¿Vale? En principio Es lo que yo sé Así que bueno Voy a intentar pues Grabar algunas cosillas Del salón del manga de Getsho Vamos a ver que tal va Y ya os lo comentaré ¿De acuerdo chicos? Así que Nada más por mí chicos Espero que No os haya aburrido mucho con esto Espero que me pongáis en los comentarios Que os parecen las series nuevas Que vamos a ver Que voy a sacar ¿Vale? Y como ya sabéis Y repito Evil Vídeo diario de The Lion of Zelda Y Pokémon Espero que le apoyéis tanto Como a mí chicos Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Darle a like Suscribiros para más Y hasta la próxima Adiós